Hay que matarlo, hay mimo. Ese es el yo del antiguo testamento hace falta. Lo que es a piña. A Gamaliel. A Yanoide. Al líder. A todos esos Zabacuco, a Felipe. Y tú esos locos. Yo voy a dejar de juntarlos a todos y dejarles que hay una bomba en medio. Una pregunta. Esos son tus ideales. Son unos charlatanes hermano. Son charlatanes. Son negociantes de la palabra. ¿Qué es una pastora? ¡Pastora es tu mamá! ¡Pastora es tu mamá! ¡No me digas eso! ¡Eso se lo va a los sábados! Y la gente diciendo eso. ¿Tú no vas a decir eso a mí? Oye, ¿qué es? Mira, me voy a decir a ti. ¡Mira hermano! No, 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 no. ¡Esa mujer! Tú no tienes que fíjate en esa mujer. Fíjate en la tuya. Fíjate en la tuya. ¿Cómo tú me dices a mí que un hombre que hable de Jesús? Que hable de la verdad, que hable de la palabra. Si. Va de una gispetita y dice, aguántala. Y después va de la iglesia en la noche. Teorizando. El diablo que tiene ese metido. No, ¿por qué? La Biblia dice que de esta boca no pueden salir para la descompuesta. La Mariel y el líder, el de los habacucos, son charlatanes igualitos. Escúchame lo que te voy a decir. De Jesús. Hablan peores que dijeron que tiene demonios. El primer malo de Dios. El primer malo de Dios. El primer malo de Dios. Si, si. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. El líder hace daño con su exageración de su religiosidad. Y esto hace daño con su liberalismo. La Biblia mata. Es el problema. No me estoy hablando. Pablo lo dice que no hay que la carriase. Porque tú eres de la iglesia. Yo. Claro. Porque Pablo lo dice todo. No. No, no, no. No me diga eso. No me digas eso. No estoy de acuerdo a eso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Con todos los bandidos. Es Gamaliel. Y el le dijo, yo tengo tantos peloteros que me dijeron. ¿Que se es lo que? No, pero con Tigeral. No, no, no. Cuando yo no conocía a Gamaliel, ya hace rato que lo conocía. No, no. es un delincuente no 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 es como así un negociante de la palabra y como así con una luz y un conocimiento diferente totalmente totalmente diferente y por eso hay cosas que te van aquí ya hermano lo primero es que lo primero es con el pensamiento no 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 es un tipo con la palabra usa la palabra para él humillar gente pero pero malo es que use la palabra como la usan gente que que a lo loco la gente que saca un negociante es un negociante porque yo lo ha llevado lejos igual que yo si no me habia callado usando ese mismo tigreaje es que yo mejor estoy como yo estoy para no estar como tan ese no pero como así hermano un video dice que aguanta yo no puedo hacer así como que el sujeto se convierte en un tigre pero siendo cristiano hermano como tu me dices a mi que un hombre que hable de jesús que hable de la verdad que hable de la palabra va de una gispeta dice que aguantala y despues va de la iglesia en la noche hermano el diablo que tiene ese metido yo loco yo he aprendido a no hablar de niveles que uno desconoce yo lo veo loco yo lo veo loco es una mentalidad abierta yo la tengo abierta entonces la gente que se concrean con él y la gente que lo sigue a él tú entiendes que no no porque no y no dije porque grabó ni nada con nosotros no no te voy a decir algo yo no soy quien para juzgar es lo primero yo no soy que ando con una varita tu vas pachero yo no hablo así yo no hablo así que yo apoyo simplemente por ejemplo yo en mi caso yo en mi vida yo yo personal yo no haría eso a la luz pública y que este loco que daba clase de teología por donde él vivía por 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 tiene mucha mucha biblia los llevamos a la iglesia los llevamos a la iglesia y ese señor entró ya maniel vino al estudio aquí yo lo conocí el mismo que ustedes yo conocí a maniel 2008 2007 y cuidado si fue antes los llevamos a la iglesia allá a predicar un mensaje muy bien porque salimos de ahí ese tipo loco diciendo esta palabra de compueta loco donde la biblia dice que de nuestra boca no pueden salir palabras de compueta pero de nada como él sabe mucha biblia de nada dice se justifica hermano hay un comportamiento hay un estilo de vida que un ministro debe llevar claro que si ya maniel y el líder de los abacucos son charlatas igualitos mira ellos hay cosas hay cosas que quizás es de mi punto de vista que quizás es de mi punto de vista pero es que tu no puedes hablar así tu lo has visto no es que tu no puedes hablar de eso es que el pueblo es rico saqueadores son saqueadores es el que en el templo como hizo Jesús la sota de cuentas que es la biblia engañando al pueblo pero engañando a quien fue que el engaño no si el trabaja en el altar es igual que jonathan piña y sus tres pastores porque no tiene esa riqueza que el tiene hermano esta comprobado el primer malo de dios el primer malo de dios el primer malo de dios hay gente que tiene que matarlo hay mimos ese dios del antiguo testamento hace falta no queda piña eso es verdad a la mariel marco llanoide al líder a todos esos abacucos a su porte no a felipe y tu eso loco yo debes de juntarlo a todos y dejale que hay una bomba en el medio una pregunta esos son tus ideales si si yo no estoy de acuerdo a lo que tu estas diciendo yo no estoy de acuerdo es una ética de comportamiento no 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 el líder hace daño con su exageracion de su religiosidad si si y esto hace daño con su liberalismo eso si no lo creemos es lo mismo es lo mismo es lo mismo es la religiosidad una pregunta liberalismo una pregunta y extremista como el líder ustedes me van a responder esta pregunta si yo también lo conocí yo cuando era pastor pero escuchame esta habla de que di un cosmo di una luna pero escuchame esta él ha estudiado cosas que tu no has estudiado mira Pablo dice que la mucha letra mata mata es el problema no me esta hablando Pablo no dice que no hay que la carriase porque tu eres de iglesia yo claro porque Pablo dice todo tu no te lo dices a momento y porque Pablo no se ha como esto pues no se lo ponen se va agarrar yo fuera rico yo fuera rico yo fuera rico yo fuera rico porque yo tengo que tener más control escenico que esos dos juntos yo fuera millonario claro que si bueno decidí mejor cuando le desordené mi vida mejor decidí carriarme yo mandando tu no conoces a esa gente tu no estás hablando así yo también le invitamos a nosotros a pedirle a los embajadores de Cristo un delincuente yo mandándote para el infierno diciendo que tu eres de la mano yo también de ahí de collo frío de jaida si pero no así no hablo así escúchame esto si yo agarro y prendo un teléfono y te empiezo a mandar para el infierno y te y y a desearte cosas malas eso hace más daño que si yo agarro y bailo una canción de Omega cuál es el daño que hace que yo bailo una canción de Omega que no es que estoy de acuerdo porque todo me hizo no te haciendo daño a nadie ¿a qué yo estoy haciendo daño? ¿y en qué te significa bailar una canción de Omega? ¿tú sabes que dice la Biblia? pero dime la Biblia no es un manual pensé la Biblia no es un manual la Biblia no es una guía la Biblia es una guía del cristiano aguántate la Biblia es una guía del cristiano la Biblia es una guía del cristiano es una guía por la que estudiar la guía porque hay muchas cosas hay muchas cosas que están diciendo mucha gente que lo dicen la Biblia dice que si por yo comer carne si un pequeñito se vete a ver que no me la coma o sea yo me la puedo comer pero no delante de él entonces aguántala y en la noche porque Jesús hizo esto ¿qué pasa? si uno viviera complaciendo a todos los pequeñitos tú no le haces daño uno no hace nada por eso te estoy diciendo porque hay gente que tú haces lo correcto y como quiera le molesta entonces contéstame la pregunta en qué edifica en qué edifica tú haciendo lo correcto como quiera le molesta bebiendo y bailando en qué edifica en qué edifica eso la Biblia dice que los frutos de la carne son de la carne pero bien pero pero y que es un fruto de la carne claro porque es del mundo o me voy a cantar la iglesia y en el mundo y que y que tú cojo un micrófono de qué es eso eso del mundo estamos en este mundo estamos hablando nación es una canción esa canción habla de meter de meter drogas esa canción habla de que no le sacó la mentira ¿de qué habla? ¿tú sabes el mensaje subliminal que Omega está mandando? ¿cuál mensaje subliminal? dímelo ¿tú sabes? de dos personas que se miran y se miran y que empezaron a leer un mensaje de amor ¿a bailar? ¿un mensaje de amor? ¿qué pasa? el entendimiento que loco el pueblo de 12 peles está confundido está confundido mira yo no critico a Amo tú sabes por qué porque yo le siento yo le siento un nivel de conocimiento un nivel de conocimiento que yo no puedo hablar de ese nivel de conocimiento que lo desconozco es lo que alguien dice nivel de conocimiento que yo desconozco no puedo ni mencionarlo y cuando te hablan de sus ideales obviamente son convenibles de ellos no es como cuando el golpe de Dios eso es idealo ¿y qué son ellos? los cristianos es que todo aquel que diga que es cristiano para mí todo aquel que diga que es cristiano es cristiano hasta los brujos pero no es que está bien no es que está bien es que somos cristianos ¿qué Dios trate con ellos? no manito esa gente tiene que manejarse esa gente tiene que manejarse la voz de Dios esa gente lo creen que Dios arse esa gente lo creen a ellos mismos o entonces no que manejan al pueblo manejan al pueblo es el pueblo lo mismo si tu te llevas del pueblo tu no haces nada hay ovejas que son débiles hay un pueblo que depende de ellos claro que son débiles mira el pueblo que se llama casluna yo no he visto la gente más cristiana que ese y el de la gente del que más hablan no la gente dice que tiene pato satánico tuve la calunación debido a Dios meca pero por eso te digo que si tu te llevas del que hay gente que si tu llevas del que cumpla a ese gente no hace cristiano tu entiendes que no puedo usar esto tu entiendes que lo entiendes la oficina que trabajaba estaba arriba la de Yaglio estaba abajo es la 27 con Núñez hermano gente con arete y piercing tu entiendes que lo que quieras es la cultura de nosotros y cual es la cultura de nosotros cual es la cultura de nosotros nosotros somos multicultural pero lo primero que nos ha aceptado nosotros aceptamos todo no pero no es cultura de nosotros este país no es cultura de nosotros este país no tiene cultura como diferente este país no tiene cultura específica porque eso entra en todas mire 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 usted ve yo te voy a decir algo yo ande yo ande yo ande en sudamerica entero completo y cuando tu veias un chileno tu decías si es chileno cuando tu veias un guatemalteco un guatemalteco y el dominicano también tuve un dominicano tuve un dominicano tuve un dominicano otro con los cabellos buenos otro con los cabellos buenos otro malo otro calvo otro chiquito otro alto entonces un país multiculturalista hay cultura donde la colonización de aquí fue de muchos de muchas naciones entonces de más de una más de una entonces en boca palabra no hay cultura porque somos culturistas entonces vamos a llenarnos de tatuajes vamos a hacernos pisos vamos a fumajucas vamos a hacer de todo gente de la iglesia espérate 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 en que eso te perjudica la biblia dice mira lo de los tatuajes vamos a ver a que se hacen el tatuaje porque tu te puedes la biblia dice no haga imagen a los muertos ok por eso es que digo que la biblia es un manual pero 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 que yo gano yo estando en la iglesia de yo marcharme con un tatuaje oye que yo gano por no estar con uno marcado a quien le hago daño con uno marcado a quien le hago daño con uno marcado hace más daño que viene hace más daño que viene porque yo tengo el flow porque yo tengo este flow yo no estoy diciendo esto sino que si uno se lleva de hacerle daño a hacerle bien a la gente uno no hace nada tu mira pero a quien le hago daño con eso te hago daño a ti a mi no porque yo tengo mi mente bien entonces entonces Gamaliel te ha recortado Gamaliel te ha recortado pero su sobra su estilo de vida es malo pero para que tu me veas que no es los cabellos entiendes pero el estilo de vida ahora el estilo de vida que es el estilo de vida que tiene que ser diferente es el estilo de vida que ellos gano con alta aguantala y en la noche jesús y los apóstoles jesús dividió e hizo esto yo lo de Gamaliel que no vende a la lectura bíblica donde Pablo dice yo no conozco el nivel de conocimiento un conocimiento ahí se está completo lo que dice la Biblia que el mucho va a dar la palabra como negocio el trabajo es en elantal que es como en elantal la toma no anda eso una vez una vez una vez una vez una vez la penúltima vez que yo viajado la penúltima vez que yo viajado lo viajé en la pared yo estaba con un amigo mío él llegó ahí tenía una Ranger tenía un creo que tenía un Mustang tenía un 520 un Mercedes creo que era dijo que tenía como 5 vehículos está mal eso y se había dejado de la mujer que estuvo con él desde el principio desde Noya que nosotros íbamos allá a Bayona Caballona que se yo por ahí por como quien va para los Altarrizos si por ahí un hombre que estuvo con su mujer que en ese entonces la mujer trabajaba en el baqueteserva para que tuve lo que yo me acuerdo bueno y cuando ese hombre operó soltó a la mujer en el baquet yo le voy a matar no no yo le voy a matar no yo no tan piña yo no tan piña El más humilde el más humilde nos vamos a predicar las actividades de los embajadores piña está bien bien jodido mira y tú miras de un momento a otro piña yo estoy de acuerdo que hay que estudiar, yo estoy de acuerdo. Venga, no podemos traer, porque esto es lo que viene a acabar la gente haciendo los saltos. Niño es mío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El de afuera dice eso mismo. Búscalo comentarios, es que hay que ayudarlos a la mente. ¡Nunca vas a complacer a todos los públicos! ¡No complacer a todos los públicos! O sea, como dijo Enfasi, que Enfasi le dijeron, miren, usted tiene pecado oculto. Enfasi se agarró al frente de la iglesia y se fue muy ciego al frente de la iglesia. Y que el público, que el público, que el condido de César vino. Oye, pero si lo dijo, es una tona. ¿Cuál es el sentido de tú? Dije, no, yo oigo música secular, pero la oigo para no ofender a la gente. No, no, no. Este soy yo. Pero que los pequeñitos caen como sea, mi hermano. Por ahí hay algunos pequeñitos turbándose, mi hermano, hasta porque tú oras mucho. Diciendo por el pensamiento, imagínate ahora por el corazón. Entonces la vida no se puede ir. Jesús era Jesús. Es el evangelio del domingo que yo conocí para allá. Jesús hizo... Bonito. Se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido. Los evangélicos son tan... Los evangélicos son... Los evangélicos son... Mira, mira. Cuando yo me... En el 2014. Sí. Salió preñé en agosto del 2015. Palió en el 2016. Y para la gente yo me había casado con esa mujer preñá. Preñá. Para la gente yo había hecho con esa mujer. Sí. Porque es lo evangélico. No, porque eso pasa en el evangelio. Eso pasa. Hermano. Pero una cosa... Una cosa es la charlatanería. Y otra cosa es mi hermano. Que tú dices... No. Que yo tengo que cuidar. Que si... Hay que cuidar el testimonio, hermano. Claro. Hay que cuidar el testimonio. Somos cartas leídas. Hay que cuidar el testimonio. Pero dime tú. Que yo gano. Yo como pastor. Soy de un líder que tiene el gamariel. Y que tiene piña. Piña yo lo vi en una fiesta. Bebiendo y bailando. Y después hay que administrar. Hay que hablar de Dios. No puede beber, Cristiano. Oh. Hermano. Bebe en su casa. En su casa. Pero venga. Es que no bebas. Es que no bebas. Es que no bebas. Es que no bebas. Por la mentalidad. Es que tú eres un líder. ¿Y cuál es la necesidad de una discoteca, bebé? Claro. Yo no sé. Porque yo no voy yo. Piña fue una discoteca. Pero yo no lo vi. ¿Y esta vez me contamos que era? ¿Una iglesia? No. Hay pastores que dicen que su artista favorito es Sergio Vargas. Que se tiran fiendas a Sergio Vargas. Yo conozco un grupo. Una gente me dijo a mí. Que andaba con ellos. Que ellos bebían pila en la guagua donde iban a tocar. Y el grupo son de los que más adoran. No, no. No, no, no. Que no. Que no. Que a mí me dijeron personas de fuente oficial. Y yo. Pues no tenía la palabra que a ella. Eso lo está diciendo. Que iba en una guagua. Gracias a Dios. Yo no he bebido ni el beso. Yo no estoy. Yo no creo eso. Pero una pregunta. Tú que sabes tanto de Biblia. ¿Es pecado el alcohol? Es pecado. Pero como lees tú no puedes decir vino. No es pecado. Pero. ¿Por qué yo tengo que beber alcohol? Dame una razón. ¿Por qué? Yo me lo jarto. Yo me baño con él. Yo. Pues yo no soy. Yo no veo ninguna iglesia. Pero una. ¿Usted es cariante para beber alcohol? No, no. Es que lo oye hablando. No, no. Es que lo oye hablando. Si él se descarrió para beber alcohol. No lo defiendo. No lo defiendo. Déjame ver. Yo me lo bebía en mi casa. Ya, oye. Es cristiano. Tú no oye. Es cristiano. Pero el asunto te nació por cuidar los pequeños. Yo me lo bebía en mi casa. ¿Qué? Yo no salía por una discoteca. ¿Y qué? Tú ganas con cuidados pequeños. No. En mi casa tú me veías. Tú estabas igual. No. ¿En qué bien hacer ver alcohol a un cristiano? Qué bien le pudo. No, no, no. Antes los pillitos santos se prendían. La gente se sentía mal. Y la gente se humillaba. El asunto del alcohol. El asunto del alcohol. No es porque tú seas cristiano. Sino es porque el alcohol para mí. Yo entiendo. Te va a llevar los otros. Que igual que tú un parate. No, no, no. 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 Es lo mismo con tu por... No, no. Que se metan fentanilo. No, no. Es lo mismo. Es lo mismo. Son cosas que envician. Y el alcohol. Pero son sustancias que te... Son sustancias que te... Son sustancias que te... No. No, no. No, no. No, no. Aguantala. Y en la noche. Porque si usted no se arrepiente. Hermano. Usted está lleno. Usted tiene una ensalta. Cuando tú vas rico, tú pecas mucho. O sea, ella me ensalta. Ese tiene una ensalta de... No. De pegato. De pegato. Es un tiempo demasiado letrado. Ey. Tú estás hablando cosas que tú desconoces. Que desconozco de qué. Soy un impido. Lo que tú dices. Ahora, yo sí te voy a decir algo. Ellos están en el evangelio. Ellos están en eso. Pues ojalá yo. ¿Y dónde tú estás? ¿Tú qué vas a ver qué es? Yo tengo en el evangelio. Pues yo le dije a él que tiene 8 años que salió. ¿Dónde tú estás? Tengo 7. ¿Dónde tú estás? El alcohol convertido un cameleón con el mismo. Y hace lo mismo que ellos. Y igual que en dos años. Y igual que en dos años la prendo. Aguanto. Mira. Oye. 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 Porque yo tengo el código evangélico. Yo agajo. Ah, porque los evangélicos tienen código. Sí. La gente es más estúpida y más ignorante. No, no digas. El 80% de los evangélicos. El 80%. Te guardo un código. Yo agaje ahora mismo. A mí me conoce gente. Yo me reconcilio. Y le vendo a la gente un par de fotos con la mano arriba. Un par de bailas volando. Y gloria a Dios. Y me fui en gloria. Me dan un púlpito. Y desato una palabra en el púlpito. Que la tengo. Que se juega con las emociones de los evangélicos. Yo sé lo que le gusta. Ah, ¿por los evangélicos le gustan las emociones? Sí. No, no, no. Porque la mayoría... El mágico. El mágico. El mágico. Fui yo que lo mandé a grabar. Digo, grávame. Vamos a tener ese video para la gente. Vaya viral. Y digo, tres palabras. Lo comparto en titular y lo descargo. Se lo ponen en estadio. Y empiezan a descargar. Y le ponen los subtítulos. Ya yo me fui viral. El hermano fulano de tal. Empiezo a dar un testimonio. Hablo de todo. Viajes. De toda esa vaina. Ya yo me fui viral. Me fui cuatro veces para Estados Unidos. Yo, la de todo. Me voy viral. Dios me recató. Barón. Me llevan a una vez a una actividad multitudinaria. Y me prendo. Que tengo el control. Los evangélicos prenden por un control. Yo subo al altar. Y me quillao. Y digo, que estoy viendo. Y digo, guita. Y hablo una lengua rara. Y ya, hermano. Sí, es verdad. Es verdad. Hermano. Y te digo usted. Y hago eso ahora. A principio de año. Tres meses. Cuatro meses de ir de iglesia. Vamos a poner allá yo en julio. En agosto. Ando en afiche en afiche. Y actividad. Y tengo que buscarme una secretaria. Pero eso. Eso son los evangélicos. Que tienen. Así mismo para Gamaliel. Así mismo empezamos a trabajar. No, no. Gamaliel no. Gamaliel no. Es un tipo loco. Gamaliel no. Gamaliel no. Es un tipo loco. Gamaliel no. Gamaliel no. Es un tipo loco. Gamaliel no. Es un tipo loco. No puede decir eso. Igual. No puede decir eso. El conocimiento tan fuerte. El conocimiento tan fuerte también. Y no te da conocimiento tan fuerte también. Yo me acuerdo que una vez hicieron un Remoff y Stone. Ustedes quizás no se acuerdan de esto. En Jaina. Y el líder. en diciembre para una marca de tigre de jaina el líder de los muchachos me dijo pero porque estaba cantando y estaba cantando un tipo muy pegado se llamaba hablando ahora la santidad la santidad tiene que ver con un estilo de vida es que es el problema que si tú vives para los demás mi hermano tú te mueres y te sale la iglesia porque a la gente le molesta a todo el mundo los religiosos me tienen alto no 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 porque una cosa es una cosa es que tú daño una cosa es que tú mandes por eso le digo que usan palabras diferentes escuchando aguanta la subida a mis redes sociales ya él sabrá porque él hace eso ahora es un tipo bien letrado un tipo que conoce hay que ver porque él lo hace es un hombre que coge un versículo biblio y que empieza a dar otro Marco Yaroide un hombre de Dios un hombre afeminado así no cuatro hijos los varones por eso no porque te engaño no hay que respetar ¿por qué Juan Carlos no es así? ¿cuál? porque Juan Carlos tiene otro estilo ¿vos son diferentes? Marco Juan Carlos tiene un estilo de un hombre de Dios y hablo de un impillazo mira, mientras yo veo una gente mi hermano, que su mensaje sea de amor que su mensaje sea de paz, que estoy salvando almas que estoy edificando, ay que estoy hablando mal ese es porque de Jesús, escúchame escúchame lo que te voy a decir de Jesús, de Jesús todo el mundo habló, hablan peores que dijeron que tiene demonios pero en ese tiempo eran diferentes Jesús salaba los sábados y teniendo eso no, 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 no me diga eso, no me diga eso eso salaba los sábados y la gente diciendo eso, tú no puedes decir eso a mí no, oye, y el que diga que tu mujer use botox, estoy subiendo una vaina y poniéndome botox, con la lipo ¿cuál es el problema de botox? lipo, ¿cuál es el problema? venga acá mi hermano ¿qué es eso? hey, que se quiera que te mira ¿qué es eso? no, 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 no miren hermano hey, hey, no estoy de acuerdo hey, que qué haces, espérate es que no estoy de acuerdo escúchate esto, escúchate esto yo creo que tú subas ver las redes cuando suben algo de esa gente los comentarios ven acá, mami esa mujer no para decirte la mujer no para decirte la hidroces cristiana la hidroces cristiana la pastora, respeto a esa mujer pastora yo como hombre me despierta lívido como un hombre hermano esa mujer, a mí, a mí hermano, escucha esto el que está mal de retún ¿cómo es? casero, hombre, casero escúchate esto escucha tú no tienes que fíjate en esa mujer fíjate en la tuya fíjate en la tuya fíjate en la tuya no fíjate en la tuya no fíjate en la tuya Si tu ves a Yesenia Ten, una mujer bien curviada, que tu vas a pensar, que es pastora, pastora es tu mamá, pastora es tu mamá, pastora es tu mamá, a mi Yesenia Ten me viene a la prepa, sepan que yo no estoy diciendo nada de eso, lamentablemente, a mi Yesenia Ten me viene a venir conmigo, mire hermano, obíquese, conmigo, obíquese, hey, hey, corazón veo por qué tiene 8 años fuera de la iglesia, y voy a seguir, no te acuerdas con ese vandalismo, no te acuerdas con ese vandalismo, es más, Dios debe de ser más bacano, Dios debe de quitar la ley de que quieran y dame libertad para matarlo, para que tu veas cómo salió de la iglesia, son unos charlatanes, son negociantes de la palabra, y cientos de seguidores, manito, los que hizo de su hijo en el templo, a que ya vistes lo están haciendo también, pero claro que sí, vente a él, te ve su comentario, que ahí tu te vas a poner de sus frutos, cientos de seguidores, un bandido, mire la que andaba por ahí, que tenía, está por ahí un caso por esa, que tenía caza y toda la tetaferro de Udú, si la 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 una tarde otra y se le llama? si que yo quien? mira la delincuenta la gorda esa que agarró Nuñez el evangelio está lleno de chalata y los negociantes que aprenden a manipular a su estúpido bandido no bandido todo palabras habido el líder por su religiosidad un bandido Gamaliel por su libertinaje bandido Piña por su libertinaje bandido Yesenia Tempo por su espíritu de lascivia su asunto de metisilicio cosas raras que tiene arriba son bandidos todos Dios es un bandido también eso es el que lo está diciendo nosotros somos no me hable de eso no me hable de eso no me hable de eso que es que así mismo como tu puede hablar de uno puede hablar de otro y yo siempre he dicho que jesús fue jesús y hablaron más de ahí pará desшего no me hable de eso no estoy de acuerdo con todos los bandidos esta